¿Cómo están ustedes? Yo estoy muy bien en mi casa, guardándome de la cuarentena por el famoso coronavirus. Ustedes ya saben qué es el coronavirus, es una enfermedad que nos ha venido a visitar desde Tlachina y ha llegado hasta nuestro país y a nuestra comuna. Por eso no podemos estar en clases y todos tenemos que usar de forma obligatoria mascarilla para estar en los lugares públicos o cuando salimos al supermercado o cuando acompañamos a los papás o mamás a algún lado. Por lo tanto el uso de la mascarilla es obligatorio. Yo ahora me la voy a sacar porque quiero verlos a la carita y que ustedes me vean a mí. Me ha crecido la barba, me he cortado el cabello y les extraño mucho y se les echa mucho, mucho de menos. El motivo de esta grabación es para hacerles ver que esta semana vamos a trabajar en educación matemática. Porque hemos estado trabajando, yo envío material toda la semana para que ustedes hagan sus tareas con los papás y las mamás. Así que hay que trabajar con el papita y la mamita y hoy les voy a explicar cómo vamos a hacer la descomposición numérica y la introducción a las sumas con los números del 1 al 10. Muy bien, ustedes ya conocen estos números. Me dirán que este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Ustedes ya los conocen, ya reconocen y lo más fácil es con los deditos. Sabemos que tenemos 10 deditos y por eso nuestro sistema numeral abarca del 0 al 10. Es por eso que hoy día yo voy a hacer lo siguiente. Si yo saco el 2 de ahí y voy a sacar estos números y los voy a dejar por acá en mi mesa yo digo que el 1 y el 3 van a formar al 4. y voy a decir que el 6 y el 2 van a formar el número 8. Eso se llama descomposición numérica o composición numérica. El 1 y el 3 forman el 4 el 6 y el 2 Si yo saco este 3 de aquí y agrego el 9 el 1 y el 9 el 1 y el 9 ya no son 4 sino que son digan ustedes 10 eso es 9 y 1 forman 10 que se llama decena después si saco este 3 de aquí y pongo el 5 el 5 y el 2 ya no forman 8 sino que forman 7 eso es forman el 7 eso se llama descomposición o composición numérica ustedes en su libro en su libro que dice texto del estudiante van a ir a la página 28 y acá vamos a encontrar muchos ejemplos muchos ejemplos como estos que tengo acá yo pero para ustedes están hechos con manzanas con manzanas con flores con hojas entonces ustedes van a tener que componer el 6 se forma con 3 y 3 3 y 3 son 6 y eso es lo que van a tener que hacer con sus papitos y mamitas que les van a ayudar en esta semana en la tarea de educación matemática muy bien entonces el 10 lo forma el 9 con el 1 pero si yo tengo 4 y también tengo 6 voy a formar 10 si tengo 3 y después pongo 7 también puedo formar 10 entonces aquí aparece un concepto nuevo esto se llama un signo de suma sumamos y ahora nos va a quedar más claro entonces decimos 1 más 9 son 10 después podemos decir acá abajo 5 más 2 son 7 y a eso le vamos a llamar suma y ustedes también en su libro tienen ejercicios de suma vamos a ir a la página 36 de su texto del mismo texto que estábamos trabajando y hay ejercicios para sumar en este caso aquí van a salir balones el niño tiene 2 balones la niña tiene 2 balones 2 balones más 2 balones en total hay 4 balones 2 más 2 son 4 y así vamos a tener que sumar en la página 36 37 38 39 hasta la página 41 esa es la actividad de esta semana también tienen una prueba de ciencia no una prueba miento no tienen una prueba van a ver un video que les va a mostrar la mamita que yo envío al grupo y cuando vean ese video después van a tener que responder un cuestionario de preguntas que también está ahí así que hacer la tarea tenemos que trabajar en la casa porque las clases siguen corriendo tenemos que seguir aprendiendo tenemos que aprender a sumar tenemos que aprender a restar tenemos que aprender a leer y tenemos que aprender a escribir yo sé que la casa es más difícil pero tienen que ponerle empeño felicitaciones felicitaciones aquellos niños que me han enviado sus lecturas aquellos que enviaron su instrumento musical y aquellos que no no lo han hecho tienen que tomar el tiempo para hacer sus tareas para hacer sus actividades háganle caso a la mamá y al papá cuando les quiera ayudar también a sus hermanos mayores es que les quieren ayudar hay que hacer caso porque es súper importante aprender muy bien niños nos vemos en una próxima oportunidad cuídense no salgan quedémonos en casa lavémonos las manitos cada 20 minutos usemos agua y abundante jabón cuídense se les extraña mucho adiós no salgan no salgan no salgan Gracias por ver el video.